Y ahora que estoy grande, quiero una moña gigante Cuando yo fuera medio, me haz Judy uto malo Doyietes volu君 Somos malos peoniles na raña Aro aro, aro aro, aro, aro babil Aro aro, aro aro, aro babil Aro 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 aro, aro babil Aro 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 babil Aro 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 aro, eh Aro 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 Oh Un otro, un otro, un otro, un otro, un otro, un otro Oh ¡Radio! ¡Nuestro güey! ¡Radio Cho! Yo te veo feo, feo. ¡Radio! ¡Radio, naquita! ¡Radio, naquita! ¡Radio, naquita! ¡Radio, naquita! ¡Adivina, divina, divina, qué miro la fuerza! Mi primer atracto que hice me pana fue la gombia.